En pleno corazón de Madrid encontramos un edificio singular construido hace más de un siglo. Muchas son las personas que a diario admiran su belleza, todas con distintas inquietudes, pero a la vez todas con la necesidad de saber que mañana, cuando el día empiece, todo irá bien, porque tienen alguien en quien confiar. Escuchar, proteger y dar confianza es nuestro negocio. En 1942 nace Metrópolis Seguros. Llevamos más de 70 años escuchando a nuestros clientes, ofreciéndoles confianza, excelencia, cercanía, flexibilidad y capacidad de adaptación. Hemos recorrido un largo camino hasta convertirnos en una de las 5 aseguradoras más solventes del mercado español, superando en casi un 3.150% en los ramos de vida y en un 760% en los ramos de no vida, la cuantía mínima del margen de solvencia establecido por ley. Somos una compañía familiar con 100% capital español. Contamos con un equipo experto en el sector asegurador que ofrece respuestas rápidas y eficaces en la tramitación de siniestros y en la contratación de productos, ofreciendo un servicio personalizado e inmediato. Nuestros seguros de vida, accidentes, decesos, hogar, comercio, comunidades, son productos claros, acordes a la realidad que responden a las necesidades de las personas y donde la palabra servicio significa compromiso de calidad. Somos especialistas en el sector náutico. Nuestros productos tienen amplias coberturas y son específicos para cada tipo de embarcación. Somos socios de las principales asociaciones de empresas náuticas y participamos de manera activa en la Comisión de Embarcaciones de Recreo, UNESPA, además de en distintas acciones de patrocinio. La innovación es una de nuestras constantes. Trabajamos a diario en el desarrollo de nuevos productos con nuevas coberturas para satisfacer las demandas reales de los clientes. Metrópolis Seguros cree en la mediación como socio principal de su proyecto empresarial. Con su ayuda diseñamos conjuntamente productos específicos que satisfacen las necesidades reales de sus asegurados. Mantenemos con nuestros colaboradores una comunicación constante, transparente y precisa sentando las bases de un buen trabajo en equipo. Creamos el Consejo de Agentes de Metrópolis Seguros como punto de encuentro y puesta en común de las necesidades del sector donde escuchar las opiniones de los mediadores, de sus clientes. Fieles a nuestro compromiso de apoyo a la mediación, patrocinamos los Premios GEMA, que reconocen las mejores iniciativas empresariales en la mediación aseguradora a la vez que colaboramos con los colegios de mediadores. En Metrópolis Seguros desarrollamos también una importante labor social a través de la fundación que lleva el nombre de nuestro presidente, don José Zelma. Apoyamos la creación de centros universitarios y promocionamos la cultura y las bellas artes. Instituimos desde 1986 el Premio de Economía Rey Juan Carlos I como recompensa a la labor científica más destacada en el campo de la economía. Ya sea desde nuestra sede central, desde cualquiera de nuestras sucursales y oficinas comerciales repartidas por todo el territorio nacional, nuestra prioridad es que nuestros mediadores y asegurados encuentren siempre en Metrópolis Seguros la solución y las respuestas adecuadas. En Metrópolis Seguros ponemos a su disposición toda nuestra experiencia. Queremos convertirnos en su mejor aliado. Metrópolis Seguros. Seguro que sí.